de la tarde del domingo y la madrugada del lunes. Para la noche caribeña habrá nubes constantes y precipitaciones en sectores de Córdoba, Magdalena, Bolívar, Cesar y La Guajira. En San Andrés y Providencia se prevé cielo ligeramente cubierto con tiempo seco. Las nubes lluviosas se concentrarán en Cauca y Nariño. Tampoco se descartan lluvias ligeras al oriente de Chocó y en el Valle del Cauca. Ojo, hay posibilidad de actividad eléctrica en momentos de lluvia intensa. En la región andina prevalecerán condiciones de cielo mayormente cubierto y lluvias de variada intensidad en Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Sur de Huila, Tolima, Cauca y Nariño. En la noche se esperan lloviznas en sectores de Meta, occidente de Casanare y Arauca y oriente de Bichada. Habrá lluvias de variada intensidad en la región amazónica, al occidente de Putumayo y Caquetá, Amazonas, Guainía, Baupés, Caquetá y Guaviare. En Bogotá persistirá el cielo mayormente cubierto y lloviznas en diferentes partes de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas del IDEAM. Sigue la alerta naranja en los ríos del Tolima, Huila, nororiente del Cauca y suroriente del Valle del Cauca. Permanece la alerta roja y la alerta naranja por posibilidad de incendios en bosques y cultivos de las regiones Caribe, Andina, Amazonía y Orinoquía. Hay alerta roja por posibles deslizamientos de tierra en Salento, Quindío. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.